¡Ven y solté otro arco! ¡Uy, la que no se ve! ¡Ven y solté otro arco! ...antes y entramos ya en el momento álgido. Tirando ahí de nuevo el conjunto Monegasco, Gabriel Levesga que se coloca ahí cerquita Vamos a ver que alguno puede aparecer por ahí todavía, recuerden 10, 6 y 4 segundos también de bonificación, aparte de la victoria de la etapa Con ese doble premio Esta es cámara de premeta Aquí a la altura de esta cámara girarán a la derecha en su sentido, a la izquierda en el sentido de las pantallas Primer giro de 90 grados Volverán a girar allí al fondo de nuevo, otro giro de 90 grados y luego ya afrontarán la llegada Y aquí está Esta es cámara de meta 100 metros Bueno, 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 bueno Vamos a ver el Monaco Corredor del Monaco ¡Uy! ¡El corredor de Vendé! ¡Pues Michel! ¡Uy! ¡No! Gracias.